Hoy les traigo la receta cubana de crudo de pescado y principalmente de batabano. Uno, dos y tres. ¿Cómo está? Súper rico. Qué rico caballero, qué rico. Y como tiene jugo, jugosito. ¿Cómo está? Riquísimo. Hola, hola, qué tal amigos. Seamos bienvenidos a este canal de La Cubanita. Una cubana con muchos sueños por cumplir, muchos amigos por conocer, contándoles todo de Cuba. En el día de hoy no me encuentro sola, me encuentro con mi hermano Daniel. Hola gente. Saluda a todos que te escuchen, otro videíto más con mi hermano. Y bueno, estamos en las calles de Batabano, que hoy quiero hacer un video muy entretenido, así que espero que les guste y que se queden hasta el final del video. Mi nombre es Reales, Katherine y si eres nuevo por aquí, te invito a formar parte de esta presidencia familia que vamos a ir formando poco a poco. Así que si estás interesado, te invito a darle click a botoncito debajo que dice suscribirse en robo y active la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. ¿Alguna vez te han hablado del crudo de pescado? ¿O tal vez has tenido la posibilidad de probarlo? Pues en el video de hoy te traigo la receta desde aquí, desde Batabano, desde la parte sur de Cuba. Y bueno, espero que les guste. Y voy a tratar de hacerla con los materiales que puedo conseguir, porque como ustedes saben, es bien difícil. Pero bueno, voy a hacer todo lo posible para que ustedes les salgan también en sus hogares. Lo primero que hice es ir a comprar una javita, como ustedes saben, a esto le dice java. En otros países le dicen bolsas o no sé, déjame saber en su país cómo le llaman a esto que yo tengo aquí en mi mano. Aquí se le dice javita. Y bueno, ahora vamos a estar por todo, Batabano, buscando los ingredientes que necesitamos para hacer la receta de hoy. No es fácil, mi gente. Ahora empezó a llover. No, no es fácil. Pero imagínense ustedes que estamos esperando el ciclón ese, el dichoso ciclón que ya lleva varios días y nosotros aquí esperando la lluvia. Y todavía no ha llovido. Y bueno, ahora que yo estaba grabando el video, se puso a llover. Miren para allá. Menos mal que me cogí del aguacero en mi casa. Miren esto. Miren qué personaje les traigo aquí. Pues les presento a mi papá. Saludos ahí. Todo bien aquí en la lucha. Bueno, aquí es donde yo nací. Viví y crecí hasta que me casé y me fui. Como yo digo, el poema de siempre. Y bueno, aquí está el trabajo de mi papá. Él es ponchero y esta es la ponchera. Miren, aquí hay el trabajo. Ahora mismo no hay trabajo. Porque está lloviendo. Pero bueno, más adelante va a venir más. Bueno mi gente, ya gracias a Dios campó. Y bueno, vamos a seguir con el video. Porque este video estoy muy feliz. Porque voy a hacer algo que me gusta mucho. Y bueno, espero que podamos hacer todo el video bien. Si Dios lo permite. Así que vamos a ir a buscar cebolla. Miren, ya compramos la cebolla. Miren. Las cebollas están lindas, caballero. Están lindas. Uno no está acostumbrado a tener cebollas así en la casa. Ya compramos la cebolla. Así que vamos a buscar el próximo producto. Que es el pescado. Voy a estar aprovechando para dejar mis redes sociales por aquí arribita. Por si no me sigues, vayas a seguirme. Voy a estar dejando mi Instagram. Que estoy subiendo un poquito más de contenido. Y también mi página de Facebook. Aunque no utilizo mucho el Facebook. Pero por si acaso, nadie sabe. A lo mejor en un futuro subimos más contenido por ahí. También siempre dejo en la cajita de descripción. Mi WhatsApp. Por si alguna persona está interesada en escribirme. Y así podemos charlar un rando. Que aquí por YouTube no puedo hablar así con la gente. Y bueno, espero que me dejen su apoyo por allá también. Y bueno, un besito bien grande. Para hacer esta receta lo que más se recomendaría es comprar pescado de masa blanca. Pero bueno, aquí es complicado conseguir eso. A veces sí se encuentra, pero hay que buscarlo bien, bien, bien. Y como quiero hacerlo en este video para que otras personas lo puedan hacer en otros países. Es comprando atún. Lo vamos a hacer con atún. Que bueno, ya no sería crudo de pescado. Se le llama aquí periquito. Pero bueno, les voy a estar dando la receta de cómo hacer el crudo de pescado en este video. Así que vamos a hacerlo. Y espero que lo puedan hacer en su casa. Y después me digan si les gustó o no les gustó. Así que vamos a buscarlo. Yo soy muy extraña con las comidas. Y a lo mejor ustedes me dirán cosas en los comentarios. Pero quiero comentarles. Yo no soy de comer ni carnes ni nada de eso. A mí me gusta más lo que es ensalada, las viandas. Y bueno, se da alta porque vivo en Cuba. Y bueno, caballeros. A mí no me gusta el pescado. Sin embargo, el crudo del pescado me encanta. Es lo que más me gusta a mí. Y para comer con galletitas o con cualquier cosa que sea rico. Pues a mí me gusta muchísimo. Por eso quise hacerle este video. Y así ustedes pueden conocer un poquito más de mí. Y también pueden hacerlo en sus hogares. Y si no conocen de esta receta, pues la prueben por la cubanita. El cubano acostumbra hacer mucho esto cuando es un cumpleaños. O a veces en fin de año. Eso es algo que les gusta mucho para compartir con las familias. A veces uno lo hace para la casa. Pero bueno, como en Cuba no podemos darnos ese lujo de estar comprando estos productos que son un poquito más caros. Pues a veces uno lo hace cuando puede. Y así se da un gustico. Buenas. ¿Tienen atún? ¿Atún? Sí. Eso es lo que hay de boca abajo. Comen tres latas. Bueno, ya gracias a Dios logramos comprar el atún. Que miren las latas. Qué chiquititas. Pero bueno, fue la que pudimos conseguir. Estas latas son hechas en Perú. Así que un saludo bien grande para todas las personas de Perú. Y bueno, déjenme saber en los comentarios si tú eres de Perú. Le voy a mandarte un saludito. Y bueno, de cualquier país que sea. Casi siempre uno hace el crudo de pescado con pescado de masa blanca. O sea, picúa o macabí. O algunos pescados así que son los más recomendados. Pero bueno, hoy lo vamos a hacer con atún. Porque aquí no he encontrado pescado. Y somos un pueblo de pescado. Pero bueno, ustedes saben cómo es todo. También le compré estas chucherías al niño. Se le dice así, confitura. Porque el niño me tiene loca en la casa. Que si es reloj, que si es reloj. Pues estas son unas pastillitas de chocolate. Y bueno, y esto es un muñequito ahí que lo vi. Para que se entretenga en la casa. Para que se quede tranquilo. Para yo poder hacer la receta. Hay un sol terrible, mi gente. Ando aquí agarrada de Daniel. Porque ya estoy sin fuerzas. Y todavía puedo hacer la receta. Ay, al fin llegué a la casa. Menos mal. Porque ya no podía más. Ay, las galletas. Mi gente, con la locura ya se me olvidaba. Una de las cosas más importantes. Que es las galletas. Para aprovecharlo de comer el crudo. Porque si no, con qué no lo vamos a comer. Pelado. Bueno, tienes galletitas. Como dos paquetes de galletas de fuego. Bueno, ya compramos las galletitas. Ahora vamos para la casa. A preparar ya todo. Los otros ingredientes que me faltan. Pues yo los tengo en la casa. Así que no es necesario comprarlo en la calle. Porque por supuesto, ir correr. Porque la cosa no está tan buena como para eso. Así que vamos para allá a prepararlo todo. Que tengo un hambre. Y unas canas de comer crudo. Bueno, el tiempo está un poco nublado. Y bueno, vamos ahora a coger unos limones. Que gracias a Dios me bendijo. Con una planta de limón. Que da bastantes limones. Ahora está un poquito seca. Porque he cogido bastante. Y bueno, ahora vamos a tumbar algunos limoncitos. Para hacer el crudo. Y bueno, ahora vamos a tumbar unos limones. Que mosquita. Miren esto, mi gente. Ay, se me... Ay, miren esto. Que limones más grandes y más lindos. Lo que Dios me ha dado a mí. Miren esto, que lindo. Limones criollos. Estos limones son lo mejor. Está súper rico. El sabor que le da crudo. Ay, sin esto no se puede hacer crudo. Miren todos los limones que cogí, mi gente. Y miren qué lindos están. Tienen bastante jugo. Vaya, Dios me ha bendecido con esta mata de limón. O planta de limón. Porque de verdad. Estoy súper agradecida con Dios. Por la cantidad de bendiciones que me ha dado. Y miren como yo terminé. Bañé en sudor. Cuando ya vaya a hacer la receta. Ya no tengo fuerza de nada. Porque esto es una receta que... Es muy rica. Pero lleva trabajo. Bueno, estos son los ingredientes que necesitamos. Un bol para prepararlo con una cucharita. Aceite. No es tanto aceite. Son como tres deditos nada más. Jugo de limón. Que ya como ustedes vieron que cogí el limón. La sal. Sal, pimienta, cebolla y pescado. Que sería más recomendable. Que fuera pargo. O cubera. O picúa. O macabé. Pero bueno, como nosotros no pudimos conseguir. Hicimos esto con atún. Que es más asequible para otras personas. Lo primero que hacemos. Es abrir las latinas de atún. Y bueno, si usted lo va a hacer con pescado. De masa blanca. Pues es sacarle la masa. Y echarla en el bol. El agüita del atún. Se lo quitamos. Lo exprimimos bien. Y bueno, esa agua hay que botarle. Ya exprimido y botado todo el jugo. Pues se echa todo el atún en el bol. Ahora cogemos. Y desmenuzamos todo esto. Que quede lo más suertecito posible. Así como están viendo. Para que asuelvan mejor. Lo que es la grasa, el limón. Con la pimienta, la sal. Y todos los ajos. Y así se echa. Queda más rica. Porque queda más jugosito. Luego le agregamos las cebollas. Ya picadas en rodajitas. Y bueno, cada persona lo hace a gusto del consumidor. Lo mismo puede ser finitica. O más gruesa. A mi esposo le gusta así. Y bueno, a mí también me gustó. En el club de pescado. Se coge el pescado. Se abre a la mitad. Y esa mitad que se abre. Se le saca la... Saca la masa con un tenedor. Y no se le deja ninguna espina. Esa masa blanca. Cuando ya esté todo esmenuzada. Le echamos primero el limón, caballero. El limón. Y lo dejamos cocinar por 24 horas. El limón, el ase. Cocina el pescado de masa blanca. Ya a las 24 horas. Le sacamos el limón. Lo exprimimos bien. Y le echamos la cebolla. La pimienta. La sal. El aceite. Por supuesto. Corregimos los sabores. Y si le falta un poquito de ácido. Se le echa uno o dos limones. Ahora. Seguimos con el proceso de nosotros. Nosotros como lo estamos haciendo. Así con atún. Pues por eso es que estamos llevando estos pasos. Ajá. Ahora revolvemos todo esto. Empezamos a introducir ya lo que es el limón. Aquí vamos. Al final jaló todo el limón. Viste que al final llevo 10 limones. Lo revolvemos bien. Ahora procedemos a echarle la sal. Miren. Una cucharada. De sal. Lo revolvemos bien todo. Muy importante es la pimienta. Que es la que le da el sabor. Al crudo de verdad lo que es al crudo. Porque un crudo que no tenga pimienta. No es crudo. Siempre hay que estar batiendo los caberos. Para que se le peguen todos los caberos. Pruebo bien. Ahora procedemos a echarle el aceite. Tres dedos. ¿Y tú los mediste? Sí. Esos son tres dedos. Recuerda que los si las hice. Y listo. Todas esas cosas se las agrega al crudo de pescado. Ya después que pase 24 horas. De estar cocinado con el limón. Esto viene llamándose aquí periquito. Periquito. Porque es hecho con pescado de mazana. O sea. Atún. Atún. Chicharro. Cualquier pescado de mazana. Jugueli. Por eso que se llama periquito. Ya. Y se deja así hasta mañana. No. Se deja así por dos horas. Ya pasadas las tres horas. Pues ya se va cocinando completo. Y bueno. El crudo de pescado. Sí viene siendo 24 horas. Pero nosotros como lo hicimos con atún. Que esto viene siendo periquito. Pues ya a las tres o cuatro horas. Ya se puede consumir. Bueno. Y ya vendría quedando así servido. Miren qué lindo. Y bueno. Esto a mí me encanta. Y a toda la familia también. Así que vamos a estar probándolo. Y ahí van a decir. Cómo quedó. Porque para mí siempre va a quedar rico. Pero bueno. Vamos a abrir unas cadetitas de soda. Así que. Les presento a mi hermana. Por si alguno no la conoce. Habla ahí. Mi nombre es Yusmari. Hola. Mi nombre es Yusmari. Hoy estoy de cumpleaños. Yo soy Susana. Vamos a ver cómo quedó esto. Que se ve muy rico. Bueno. La compañera va a estar probando de primero. Así que. Vamos a ver su reacción. Y tiene jugo. Tiene jugo. Yusmari. Yusmari. Yo no me acuerdo cuántos años yo no como crudo pescado. Vamos a probar. No se preocupen si se ensucia después yo limpio la mesa. Está rico. Pero tienen antiguo. Eso es el jugo del limón. Está riquísimo. Pérense. Déjame buscar un platico. Yo no sé si es que está rico o es el hambre que yo tengo. Eso señal que está rico. Ya déjenme limpiar un poquito aquí. Que está muy sabroso. Está muy jugoso. Ya me haga un plato mía. A ver. Ya. Yusmari probó. Ahora vamos para Susana. Arre. Vamos a ver qué tal. ¿Cómo está? Claro. Eso es trampa. Ya. Lo voy a ser sincero. Ya yo. Ya yo estuve probando ya. Por eso es que ustedes ven un poquito menos. De la cantidad que se hizo. Pero yo sí por la madrugada lo estuve probando. Y estaba muy rico. Muy delicioso. Pero bueno. Ya ahora yo lo voy a probar de nuevo. Porque ya se me olvidó hasta el sabor que tenía. ¿Cómo está Susana? Perfecto. Está súper rico. Vieron caballeros. Vieron. Quiero que lo hagan en su casa. Y que prueben esta receta. Y que me dejen en los comentarios. Si les quedó bueno. Si les gustó. Si nunca habían comido esto aquí. Esto es como un aperitivo. Y bueno. Aquí en Cuba esto es tradicional. Y más de aquí de Batabanó. Que esta es la parte sur de Cuba. Y bueno. Aquí. Mi hermana le encantó. A todo el mundo le gustó. Y bueno. Ya vamos a estar compartiendo con otras personas de aquí de la casa. Y bueno. Gracias por ver este video hasta el final. Se los agradezco muchísimo. Y no olviden. Hagan la receta. Y déjenme saber en los comentarios que les ha parecido. Bueno. Hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Que hayan aprendido esta receta por la cubanita. Y bueno. Déjenme saber en los comentarios si alguna vez lo han hecho. Si lo han probado. O le han comentado. Y si lo hacen en sus hogares. Pues déjenme saber cómo les quedó. Para saber si les gustó. A algunas personas no les gusta. Pero a mí en lo particular. Me encanta. Sin embargo. El pescado no me gusta. Eso es para que ustedes vean cómo es la vida. Bueno. Un besito bien grande para todos. Dios les bendiga mucho. Y como yo siempre digo aquí. Chao pescado.